hola qué tal cómo les va el día de hoy les voy a compartir una recetita más al estilo del puerto de veracruz vamos a preparar un delicioso chile a tole de pollo con bolitas de masa y bastante lote y esta es una de esas recetas que son muy sencillas muy fáciles de hacer pero el sabor es muy delicioso así que chicas y chicos vamos a poner manos a la obra y comencemos con la receta vamos a preparar este delicioso chile a tole en una olla de barro para que el sabor sea mucho más auténtico así que aquí tengo dos litros de agua le puse dos ajos grandes un pedazo de cebolla y vamos a poner un kilo de pollo yo estoy utilizando pierna y muslo ya está muy bien lavado lo lavé con vinagre y ahora sazonamos con un poco de sal tapamos nuestra olla y vamos a dejar que el pollo se vaya cocinando ya pasaron más o menos unos 30 minutos de que el pollo se estuvo cocinando y bueno ya está suave así que ya lo vamos a retirar de aquí de la lumbre ahora vamos a pasar a freír tres ajos grandes le vamos a poner un pedazo de cebolla blanca y le voy a poner un poquito solamente de aceite de oliva vamos a esperar a que esto se vaya friendo muy bien a que quede doradito pero que no se nos vaya a quemar aquí mismo voy a poner a cocinar dos tomates rojos partidos por la mitad pero en este punto ya no le vamos a poner nada de aceite vamos a esperar a que se vayan su asando y también vamos a poner a su asar aquí mismo dos chiles anchos que ya están sin la semilla sin el centro y bueno pues los vamos a poner por aquí en un ladito y recuerden que el chile ancho pues eso asa muy rápido ya cuando comienza a cambiar de color que toma un tono así como que más clarito quiere decir que ya está miren así es como nos debe de quedar si lo dejas mucho tiempo se podría quemar y se amarga la preparación ahora vamos a pasar a preparar las bolitas de masa aquí tengo 200 gramos de masa que 100% de maíz la que venden en el molino donde hacen las tortillas y bueno lo único que le vamos a poner es una cucharada y media de manteca de cerdo como ven la manteca de cerdo está como que cuajada porque estaba en el refrigerador pero si tú la tienes líquida te recomiendo que le pongas dos cucharadas soperas de manteca de cerdo le pusimos ahí una cucharadita de consomé de pollo en polvo y le vamos a poner unas seis o ocho hojas de epazote que picamos un poco con nuestras manos y un poquito de sal es todo lo que le vamos a poner vamos a ir revolviendo muy bien y si ves que necesita agua que la masa venga muy seca pues le pones solamente un poquitito de agua para seguir amasando ahora sí ya está lista nos debe de quedar una masa suave pero tampoco muy aguada nos debe de quedar pues ahora sí que manejable como ven no se me peguen las manos y así es como vamos a ir formando las bolitas de masa de esta porción que yo les di les van a salir unas 12 o 15 bolitas de masa que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas más o menos medianas ya si tú quieres ponerle más bolitas de masa bueno pues haces unos 300 gramos de masa solamente le aumentas un poquito a los demás ingredientes ya que se terminó de cocinar el tomate le vamos a poner una taza de agua caliente aquí en el comal de barro porque si le pones agua fría se quiebra y se echa a perder así que recuerden que si van a hervir en el mismo lugar donde se asaron los tomates pues debe de ser agua caliente ponemos los chiles anchos a que se vayan suavizando y una vez que se terminaron de suavizar también ya los retiramos de aquí aquí ya tengo una olla lista para preparar el guisado y le voy a poner un poco de aceite de oliva y un pedazo de cebolla blanca para que ésta se vaya cristalizando y soltando muy bien su sabor en el aceite ahora vamos rallando un elote tierno que está bastante grande y éste lo vamos a utilizar para licuarlo con el guisado aquí mismo voy a poner lo que es el chile ancho tomate cebolla y ajo que eso asamos muy bien y esto lo vamos a llevar a licuar pero antes le voy a poner seis pimientas negras un pedazo de consomé de pollo un pedazo de consomé de tomate le ponemos una taza y media de agua y vamos a llevar a licuar muy bien ya que la cebolla soltó todo su sabor en el aceite ahora sí le vamos a poner el guisado y bueno este no es necesario pasarlo por una coladera porque el chile ancho pues es de piel bastante suave así que vamos a cocinar esto por unos cuatro o cinco minutos aquí a fuego bajo y vamos a dejar ahí que se vaya sazonando muy bien mientras pasamos a picar tres elotes grandes le vamos a retirar la cáscara y ya si tú quisieras ponerle elote rallado igual lo puedes hacer o si le quieres poner más elote también lo puedes hacer sin ningún problema ahora sí llegó el momento de agregar el caldo de pollo aquí en el guisado pero las fresas del pollo no se las voy a poner todavía le voy a poner una rama grande de pasote esto sí le da muchísimo sabor al chile atole y le vamos a poner todas las piezas de elote aquí vamos a esperar a que esto rompa el hervor para entonces comenzar a agregar las bolitas de masa le voy a poner un chile verde jalapeño también para que le suelte ahí todo su sabor y esto quede mucho más rico recuerden que hay que agregar las bolitas de masa hasta que el caldo rompa el hervor si lo haces antes pues éstas se pueden desbaratar y otro punto importante es que una vez que las pusimos no revolver para nada hasta que éstas tiendan hacia subir hacia la superficie como ves de aquí pues ya flotaron las bolitas de masa quiere decir que ya están casi totalmente cocidas ahora sí revolvemos un poco verificamos que no se hayan pegado en el fondo de la olla y vamos a poner las piezas de pollo una vez que ponemos aquí el pollo ya solamente vamos a dejar cocinar unos 7 minutos para que todo se sazone muy bien y bueno chicas y chicos pues vamos a esperar tantito ya esto ya está hirviendo miren nada más que sabroso se ve yo voy a acompañar este chile atole con un poco de arroz blanco y también se puede acompañar con frijoles negros y ahora sí chicas y chicos llegó el momento más esperado de probar este delicioso platillo y pues ya saben que como siempre en este canal se resalta la gastronomía veracruzana y de verdad que es una delicia vamos a probar esta están riquísimas las bolitas de masa saben como a tamalito y bueno este platillo de verdad que vale la pena espero que ustedes lo hagan en casa y espero que les guste nos vemos en la próxima bye bye